Hola, soy Chus Domínguez, vengo, me dedico así un poquito al mundo del documental, del audiovisual, documental, quizás con rasgos experimentales y nada, también estoy en la docencia y en algún, bueno, como que he estado impartiendo docencia y estoy en algunas de las instituciones, algunas universitarias y talleres y de todo tipo y luego nada, también hemos, he colaborado durante, desde el 2007 creo que he estado colaborando con el Departamento de Educación y Acción Cultural del MUSAC, del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León y bueno, eso es un poquito resumiendo mi trayectoria. Y yo soy Belén Sola y ¿quién soy? Bueno, ¿a qué me dedico? Pues a muchas cosas, entonces estaba intentando como concretar, pero bueno, me he dedicado mucho tiempo a la gestión cultural, a la mediación, a la educación, precisamente en el Departamento de Educación del MUSAC, que nombraba Chus, y luego paulatinamente como que me he ido trasladando también a la investigación, a una especie de educación, más producción, en fin, en un espacio más como en la creación, pero siempre como junto a Chus, y pensando desde ahí la creación, investigación, el trabajo con comunidades, pedagogías críticas, en fin, hay como en esas intersecciones y últimamente muy volcada también con la antropología y etnografía contemporánea que me tiene ahí como muy pillada ahora y como muy interesada. Estamos en La Provisional, que es una casa que hay aquí en Barríos del Curueño, y aquí en la provincia de León, en el norte de León. La rara trupe, bueno, Chus sí llevaba mucho tiempo trabajando, como he dicho, en el DEAC del MUSAC, en programación y haciendo cosas juntas y tal, pero fue la rara, yo creo, que el proyecto que nos unió a nivel programación y metodología. Es cuando realmente empezamos a pensar juntas cómo generar un grupo que fuera un poquito más allá del taller, porque tú ya habías hecho varios talleres en el museo y demás, y estábamos como buscando estar en otro lugar, o intentar como, bueno, ahí como explorar otras maneras de hacer comunidad y, bueno, en fin, y a partir del audiovisual, que es un poco lo que trae Chus, y toda esa parte de creación. Entonces, la rara trupe para mí fue el espacio de confluencia creativa con Chus, que me abrió como esa otra forma de pensar también mi trabajo en el Departamento Educativo. Y no sé, es que a partir de la rara trupe me abrió muchas cosas. También fue el primer proyecto en el que realmente, aparte de desarrollar un trabajo artístico, cultural, proponíamos la creación con la gente, creo, y también como a largo plazo. No era un proyecto, en principio empezó como un taller, pero luego vimos que tenía sentido que aquello continuara en el tiempo, porque había una demanda interna de continuar y porque también nosotros teníamos ganas de continuar con eso. Entonces, como yo creo que fue la primera vez que pusimos en marcha un proyecto a largo plazo de creación, y bueno, eso fue un poquito el germen realmente del propio proyecto la rara trupe, pero a su vez fue el germen de lo que luego sería el Laboratorio de Antropología Audiovisual. Entonces es complejo porque al final la rara trupe se integra de alguna forma dentro de uno de los proyectos que están amparados en el laboratorio de alguna forma. Y no solo se integra, sino que sentó las bases para aplicar metodologías, formas de entender el trabajo, las relaciones, etcétera, para luego aplicar a otros proyectos que ya desarrollamos en el laboratorio. Pero siempre recordamos, o bueno, yo siempre lo nombro, ¿no? Una sesión que estábamos con Martín Correa, con la rara trupe, en la sala, en un espacio, bueno, como nos habíamos reunido allí para crear durante una semana, una residencia de creación, y hablando con Martín Correa, que es antropólogo, nos hizo como una reflexión de decir, bueno, al final lo que estáis haciendo es autoetnografía. Y es curioso porque nunca nos habíamos denominado en ese sentido, como que lo que hacíamos era autoetnografía. Entonces, a partir de esa reflexión, pues como que, de alguna forma, abrió puertas para empezar a pensar que era más extenso el campo en el que estábamos, de un proyecto concreto, salud mental, audiovisual, sino que podíamos ir, como también a otros lugares, trabajar con otros colectivos. Y eso fue un poquito, ese momento fue, yo creo, el germen de lo que era el laboratorio. Entonces nos vincula que los dos proyectos han nacido, yo creo, con nosotros, ¿no? Y en los dos hemos estado y estamos implicados, ¿no? Y son dos proyectos que están muy vinculados, de alguna forma. Digamos que el laboratorio es un espacio más amplio, que abarca más cosas, abarca más grupos de aprendizaje, más proyectos futuros, ¿no? Abarca más, bueno, pero ya lo tenía la Rara Trub, la investigación, iba a decir. O sea, que es como más amplio, pero la Rara Trub fue un proyecto germinal para el laboratorio. Y eso es algo que también une la Rara con el Lab, que fueron proyectos que se pudieron hacer amparados por una institución como fue el MUSAC. Porque, claro, yo ahí estaba como responsable del departamento educativo y todo esto eran proyectos que nacían un poco en el centro de la institución, ¿no? Del departamento de Educación. Como grupo de laboratorio, luego, claro, está, como equipo, como asociación, que también es una asociación, hay otra compañera que está en lo que es la asociación. Como proyecto lo iniciamos en relación con la Universidad de León, con esa área, creo, de antropología, pero, bueno, que fue una relación que no prosperó en el tiempo. Entonces, al final, o sea, porque ahí sí que hemos intentado como ser más y además siempre hemos buscado, ¿no?, como ampliar como esta base, ¿no?, que tenemos. Pero, bueno, por ahora podemos decir que somos los que estamos aquí. La rara, sí, la rara fue una cuestión de intentar precisamente explicar el proyecto al hospital y a los centros de salud mental a los que íbamos y a otros lugares, ¿no?, cuando queríamos contar un poco que no queríamos hacer películas como normales o contarnos la vida de cualquier manera o tal, no, sino que queríamos hacer algo que nos expresáramos de una manera rara, ¿no?, o así, o sea, la palabra rara nos servía un poco para hablar de no lo mainstream o lo conocido o lenguajes, además estábamos haciendo radio al principio, entonces era muy fácil irte a la radiofórmula o a programas de entrevista, entonces decir raro, vamos a hacer algo más raro. Era una manera... Era un efe mismo para experimentar. Exacto. Al final era lo que nos llevó, y bueno, pues empezamos haciendo rara radio, rara radio, y empezamos a hacer cosas, a experimentar un poco con el sonido, la radio y tal, y luego apareció la rara trupe. Y luego recuerdo que viendo como proyectos a los que mirar, en los que basarnos, pues nos gustaba esa idea de grupo de trabajo que se mantiene a lo largo del tiempo, y yo recuerdo la trupe de Fassbinder, ¿no?, porque vimos alguna peli de Fassbinder donde siempre iba como con las mismas personas, ¿no?, técnicos, actores, y bueno, como... y entonces de alguna forma nos identificamos con eso, y de ahí surgió el binomio, ¿no?, de rara trupe. Sí, hubo... pero te estamos hablando ya de los tres años, que también es como interesante, ¿no?, empezamos haciendo un taller, luego que la radio rara, luego vamos a irnos a la web a mostrar pues la rara web, y en el 2015, ya después de tres años de trabajo, pues ya somos la rara trupe, ya somos una trupe que nos trasladamos a ZAL, porque esto fue cuando fuimos a ZAL a hacer la residencia de creación, que decía antes Chus, y ahí ya nos denominamos como la rara trupe, que a mí me parece también como un momento muy interesante en el grupo de constitución, realmente de grupo humano, ¿no? La verdad es que había, para nosotros, o igual más para mí, pero había una referencia que era el Sensory Ethnographic Lab de Harvard, y aunque no queríamos reproducir su forma de hacer, ni íbamos a aspirar a eso, pero era una referencia de un espacio donde se estaban generando cosas que nos parecían interesantes. En ese momento no había la profusión de laboratorios que hay hoy en día, o yo no la conocía, luego de repente hay muchísimos laboratorios, ¿no?, pero en ese momento para mí, como laboratorio, era esa referencia, que era un espacio de creación y un espacio que aunaba la creación con la investigación, ¿no? Antropología, eso por la parte de laboratorio. Antropología, bueno, yo creo que nos interesaba muchísimo, desde esta reflexión sobre la etnografía, autoetnografía, y también... Claro, sí, trabajo con grupos, y llevarlo a un espacio más amplio, ¿no?, más allá de la etnografía y de la observación, ¿no?, un espacio ya más amplio, y creíamos que ahí podía, vamos, que nos interesaba, ¿no?, la antropología audiovisual, porque trabajamos, ¿no?, con el medio audiovisual, y experimental, bueno, también fue como igual un empeño ahí de añadir esa coletilla, de dejar muy claro que también, yo recuerdo que hablando con la universidad, tenían sus dudas, ¿no?, desde la universidad, como que no hacía tanta gracia alguien que viene de un medio universitario que se ponga experimental ahí, porque, desgraciadamente, suena un poco raro. Incluso se planteó poner laboratorio experimental de antropología audiovisual. Pero, bueno, queríamos dejar bien claro que los proyectos tenían que estar, tenían que tener todo ese nivel de riesgo, de, no sé, de búsqueda, de nuevos caminos, de experimentar al final, entonces... Es un poco absurdo, ¿no?, porque cree que en todo laboratorio, digamos, que se hacen experimentos, pero, de alguna forma, yo creo que es que necesitábamos, en el contexto en el que estábamos, dejarlo muy, muy, muy claro, ¿no?, porque si no, es que yo creo que no había, es una forma de comunicar ya desde el título de lo que estamos en un lugar muy, muy, ¿no?, de búsqueda, ¿no?, no queremos circular por caminos ya trillados. Sí, bueno, y de alguna manera a mí también me sirve el tema del experimental para decir, bueno, ¿no?, que te pueden venir, a lo mejor, ciertas personas de antropología superclásica o de audiovisual, no sé, era también como una manera de decir, bueno, estamos en este paraguas del arte o de lo experimental, ¿sabes?, vale, que también para, de alguna forma, prevenirnos de posibles ataques que también creo que se podían sufrir si vamos un poco más de antropólogos audiovisuales, no tenemos esa formación, ¿no?, todo eso. Creo que Belén contesta mejor, pero lo cierto es que, o sea, no es una, no hay ninguna figura a la que se acoja el laboratorio, ¿no?, realmente es un nombre, hasta que nosotros hacemos una asociación a posteriori, no, digamos que no entra dentro de ninguna figura de la institución, es más un proyecto que tiene ese nombre, pero dejo a Belén que, ¿no?, que era la responsable del departamento. Pero, bueno, que por un lado estoy pensando que sí que es cierto que esto se genera dentro de una institución pública como es MUSAC, pero no podemos olvidar que lo ponemos en marcha gracias a una ayuda privada, de financiación privada de la Fundación Daniela Carasso, si no es por ese dinero, eso no se pone en marcha, con lo cual ya te da una primera idea de hasta qué punto la institución pública tenía interés en esto, ¿no?, o sea, como interés me refiero de partida, de posición de esto es algo central para nosotros, ¿no?, un museo que investiga, un museo que tiene a los públicos como generadores de tal, o sea, eso no estaba para nada en el programa director del museo, que ni bien ni mal, simplemente no estaba. Entonces esto ocurre porque hay, por eso, porque venimos de, venimos de alguna forma de una experiencia de base como es la rara y porque Chus y yo conseguimos dinero privado a partir de un proyecto que escribimos Chus y yo, no hay un museo que realmente, porque podría ser también el museo el que hubiera intentado buscar el dinero para que eso ocurriera, pero eso no fue así, o sea, realmente los que buscamos un poco, o sea, en el fondo, para mí, ahora que lo hablamos en esta entrevista, el lab y todo lo que ocurre en ese museo público viene en el fondo de una experiencia de base, o sea, viene de la base, ¿no?, esas ganas de coger dinero para hacer esto, lo monta en el fondo una comunidad, o sea, o lo informa una comunidad de base como fue la rara, las ganas de hacer eso, que luego Chus y yo lo ponemos en un papel o tal y buscamos el dinero, pero viene de esa experiencia, no viene tanto de la institución. Otra cosa es cierto que la institución lo permite, que yo siempre hablo de eso, hay espacios que permiten al menos, yo siempre hablo de por lo menos me dejan hacer, porque también es que conozco sitios que ni tan siquiera te dejan hacer, entonces hay instituciones que permiten hacer, otra cosa es que permiten hasta donde permiten, en fin, otras cuestiones, ¿no?, pero al menos tienes un terreno para hacer. Lo que pasa es que ahí también interviene, en el mismo sentido que no es un proyecto que es que parta desde la institución Musac, sino que parte de unas personas, una persona que es responsable del departamento y yo que soy un colaborador externo, en el mismo sentido, cuando llega la crisis económica, vinculada a la pandemia, también la institución, o sea, para la institución ya no existe el laboratorio, o sea, que la institución mantiene determinados proyectos, básicamente los proyectos expositivos, pero el laboratorio ya no deja de contar con la ayuda de la institución, entonces, en ese sentido es algo externo, parece, ¿no?, según relata, ¿no?, la propia marcha del tiempo, ¿no?, en función de las circunstancias, tanto en su nacimiento como en su posible desaparición en ese momento, ¿no?, porque en ese momento ya no teníamos tampoco la ayuda de la Fundación Carasho, que durante tres años lo apoyó y le permitió ponerse en marcha. Creo que tuvimos alguna ayuda, de luego tuvimos algún apoyo más, un año más, puede ser. Bueno, la Caixa nos dio dinero para la rara el último año, bueno, pero todo como dineros privados, dineritos privados, que era como que el MUSAC nunca... Entonces, yo creo que en ese momento nos damos cuenta de que no hay ninguna figura para el propio laboratorio, que tampoco hay un amparo permanente en ninguna institución, con lo cual es cuando decidimos plantear la asociación, como una figura jurídica o una figura que nos permita mantenernos a lo largo del tiempo, entonces, eso lo que genera quizás es un proceso de institucionalización más o menos obligada, ¿no?, o consciente, ¿no?, es un momento en que tomamos consciencia de que el laboratorio tenía que tener una figura. Yo estaba trabajando en el MUSAC, o sea, realmente tampoco tenía mucho sentido hacer una cooperativa de trabajo, porque la intención siempre fue hasta el final intentar que eso se quedara en el MUSAC. Para nosotros lo importante era que eso calara en la institución y que la institución lo gestionara, lo cuidara, lo mimara, lo diera, ¿no?, o sea, entonces no queríamos hacer una cooperativa de trabajo, porque nuestra intención tampoco era trabajar. Chur tiene su trabajo, yo tenía el mío, para mí el laboratorio era más como instituir realmente en la institución unos protocolos de trabajo y de investigación y de generación de proyectos con comunidades de una manera diferente a la habitual, pero si eso no lo mantiene la institución, pues no era tampoco nuestra lucha, ¿no?, en ese momento estaba, ya te digo que yo estaba asalariada como responsable del Departamento de Educación. Entonces decidimos asociación porque nos pareció que nos permitía una figura jurídica suficiente ya para así tener, para total, o sea, veíamos que lo que teníamos que hacer era pedir dinero externo, que la institución, incluso el propio museo, en todo caso, para pedir dinero al propio museo posiblemente nos iban a pedir, o sea, el Lab era una cosa ya tan externa que era mejor ser asociación incluso para pedir dinero al MUSAC que ser de la casa, por así decirlo, ¿no?, de la casa era como que no había eso calado de una manera estructural en los presupuestos del MUSAC, siempre se entendió el Lab como algo que se financiaba con dinero privado, si no había dinero privado… Estamos ahí como intentando que el Lab continúe y perdure, pues si no puede ser en un proyecto con trabajo de campo continuado, bueno, pues sí haciendo, publicando investigación o manteniendo ciertos espacios de encuentro, en fin, la asociación nos permite esto, ¿no?, hemos trabajado con el Dados de Salamanca, el Domus Artum de Salamanca, estamos trabajando ahora con el Etnográfico de Zamora y posiblemente yo creo, quiero creer que vamos a trabajar también con el MUSAC aquí en León, ¿no?, pero ya estamos, para nosotros este año de estar asociados nos está sirviendo también para pensar el Lab de otra manera, intentar de alguna forma sacarle de ese lugar como un poco más, como hija de MUSAC, porque yo siempre lo he entendido como algo que se ha parido ahí, que se ha criado ahí, pues que se ha hecho mayor y se ha ido, entonces hay como que buscarle, bueno, pues tiene que andar de otra manera, entonces… Y sí, y en cuanto a casi localización, yo creo que también nos interesaba mucho la idea como de un laboratorio nómada, que también, bueno, que es como una referencia que nos atrae, entonces, bueno, hoy en día creo que tampoco es tan importante, ¿no?, igual… igual sí que es importante, porque sí que trabajamos, o sea, los proyectos son bastante situados, pero bueno, pero te puedes mover, puedes reunirte online, puedes viajar, entonces, por eso, estamos encantados, pues es lo que vamos a desarrollar ahora estos encuentros en Zamora, en otra institución, y bueno, que es como muy bonito, ¿no?, y hemos estado en el Lados, en Salamanca, entonces, bueno, que es bonito poder colaborar con diferentes instituciones, ¿no? El año pasado estuvimos también, llevando así a distancia un seminario en un máster en Valencia, el máster PERMEA de Educación, entonces, yo creo que este año, como de entre salida del MUSAC y ya empezar a caminar solas, pues estamos, estamos más en un momento de traslado de metodologías, que es muy bonito, ¿no?, porque La Rara funda de alguna forma el laboratorio, pero es que ahora también, y La Rara fue invitada a Salamanca a poner en marcha otro grupo, entonces, vemos que es como bonito como que eso, ¿no?, como implantar ciertas, no implantar, pero bueno, como intentar trasladar, traspolar ciertas metodologías. Pero es complicada la, ¿no?, esa relación entre trabajo, dinero, tiempo, dedicación, ¿no?, y… Y es cierto como, por ejemplo, que a partir de que el lab no tenía recursos para desarrollar proyectos, pues claro, uno no tiene recursos para mantenerse, surgen otras opciones que te, también, que están más o menos relacionadas, pero que también, digamos, que te llevan el tiempo y entonces, quizás, apoyas menos el trabajo en el laboratorio. En ese sentido, bueno, yo creo que también, ahí nos situamos diferente. Belén como que es más tranquila y ve el laboratorio como un espacio más a largo plazo, que no pasa nada porque esté en periodos más en, ¿no?, en stand-by, ¿no?, podemos decir, mientras que a mí me cuesta mucho más. Yo me, bueno, soy más pesimista y me cuesta mucho más esos parones, ¿no?, porque me cuestiono mucho, ¿no?, como decir, bueno, jolín, un proyecto que le has dado tanto como que está bien que esté engrasado, que esté funcionando en continuidad. Pero bueno, yo creo que ahí nos equilibramos. Pero es que si no... Ya, ya no hay opción. No hay opción, efectivamente. Es que este año sin Musa fue, no sin Musa, sino el año que nos quedamos absolutamente colgados de un pino. O sea, es que no había ni dinero para difundir en la última película que se hizo, ¿sabes? Era todo como muy desalentador y bueno... Sí, es que es esencial. Y de hecho yo, o sea, si tengo un trabajo con el que puedo ganarme la vida, es que a mí me consume el cien por cien de mi tiempo, ¿no? No saco tiempo para, o sea, lo robo al sueño, lo robo a la familia, pues para, no sé, para sacar alguna cosa, pero yo no considero eso estar trabajando en el laboratorio, ¿sabes? O sea, no me parece la forma justa de decirlo. Porque ahora no estamos trabajando. Claro, porque no por eso. Pero bueno, por eso hemos dicho que sacamos dinero, trabajamos en la laboratorio, no sacamos dinero. Sí, pero bueno, por lo menos se han podido poner en marcha los encuentros de Zamora. Por eso. Pues eso lo hemos sacado de nuestro tiempo, eso sí, o sea, a nivel pequeñito. Pero un proyecto creativo, o sea, eso es imposible porque nos consume tanto. Es que son proyectos que te llevan la vida en el buen sentido también, ¿no? Los trabajos y ya está. Sabemos que cuando salga dinero para el lab, pues nos meteremos en otro proyecto a largo plazo, pero mientras tanto está claro que no. Vamos, que no lo vamos a hacer, que entendemos también eso. O sea, que son trabajos, venimos de una institución también, o sea, sabemos y nos parece importante reclamar esto, ¿no? O sea, por qué estos trabajos se financian y estos, ¿no? Bueno, pues no te interesan, pues vale, pues ya te interesará. Yo estoy más en esa de, bueno, espérate, espérate, ¿no? Porque, bueno, pues no, o sea, yo creo que sí, que claro, que es que esto en algún momento se tiene que ver que aquí hay algo que, si no es la pública, pues será la privada y si no será por otra vía, pero saldrán las cosas, ¿no? Tantas como me gustaría, pero estoy segura que saldrán. Pero lo tengo claro que esto hay que hacerlo remuneradamente, vamos, eso lo tengo clarísimo. No lo sé, yo no encuentro un vínculo para mí personal, eh, directo, no me doy cuenta. Si lo hay, yo no... En La Rara ha venido mucha gente, pues estoy acordándome de Alfredo, de compañeras del Grupo Motor de La Rara, que sí que les tocó mucho el 15M y otras personas que han pasado por ahí después. venían como muy abiertos con el tema comunitario, asambleario y demás. Yo sí que he visto que ha pasado gente ahí, no mucha, también te lo digo, porque, por ejemplo, la gente del hospital no. O sea, no, no ha sido algo que haya atravesado de forma radical y directa ni a La Rara ni a La, pero bueno, por supuesto, a nivel personal, pues hubo personas, pero no es nuestro caso. Yo creo que está muy vinculado a los trabajos que venía realizando el Departamento de Educación, a la filosofía del Departamento de Educación, ¿no?, de trabajar con la gente, ¿no? Entonces, no sé, de alguna forma es muy simple, no hay otra, no hay alternativa, no hay opción, ¿no?, es lo de no trabajar sobre la gente, sino trabajar con la gente. Entonces, no sé, luego que si hablamos de La Rara Troupe, que fue un proceso que empezó así, trabajando con la gente y que lo fuimos inventando y descubriendo las metodologías entre todos y todas, al final era obvio que en la base de los procesos del lab estaban esos grupos, colectivos o comunidades, ¿no?, que no sé si siempre es que se formen o a veces es solo, pues, como sacarlos a la superficie, porque hay veces que ya están ahí las comunidades, ¿no?, más o menos, y a veces, bueno, también acabas de entender qué comunidad es o qué subcomunidad es con la que quiere realmente implicarse o la que le apetece desarrollar ese proyecto. Pero es que no hay, no sé, yo lo veo como tan de cajón, ¿no?, para... Que es que el proceso, o sea, y además que está imbricado, o sea, en la metodología y en el proceso es crear esa comunidad de aprendizaje, pero a su vez, si lo piensas desde el otro lado, desde la propia obra, o sea, para crear la obra necesitas a la comunidad, para crear a la comunidad también necesitas la obra, o sea, la obra, precisamente, no la obra, ¿no?, pero es como hay un objetivo común que nos va uniendo y al final es el que hace que la comunidad aparezca o digamos que se... que se perfile mejor cuál es el colectivo implicado. Para mí también tiene un punto, siempre lo he pensado así, y cuando escribí la tesis a partir de la rara me quedó como claro, ¿no? Bueno, no sé si claro, pero bueno, como que me gustaba explorar esta idea de... de lo que hacemos también como algo que tiene que ver con la performance en cuanto a la creación de cosas vivas, ¿no?, de como algo vivo, ¿no? O sea, generalmente generar una comunidad y un grupo para mí es... que es la obra también, ¿no? O sea, tiene mucho que ver la cuestión humana, tiene tanto que ver como lo que luego materialmente materialices, ¿no? O sea, entonces explore un poco ahí en la tesis esa idea de... de artes en vivo realmente, ¿no?, porque tú te vas transformando también en esa búsqueda colectiva, y para mí eso tiene mucho que ver con el arte de acción, que la gente te dice, bueno, el arte de acción es otra cosa, es hacer performance... Bueno, no, el arte de acción, también entendido desde toda la contracultura de los 70, la escultura social de boys y todo esto, tiene también que ver con... con sentarnos en una mesa a debatir y poder transformarnos, ¿no? Eso es escultura social y eso es arte de acción. Y luego, además, si lo unes en que estás generando obra, ¿no?, tangible, y estás haciendo búsquedas formales con el audiovisual, para mí todo cobraba sentido si existían las dos cosas, si existía una búsqueda consciente de creación de comunidad dentro de la diversidad, además de la diversidad de las personas, porque claro que hay una creación de comunidad, porque no es que me siente yo con mis tres hermanas a trabajar, que ya las conozco, sé que piensan... No, es que lo interesante, yo siempre lo digo cuando sentaban las chicas de puta mina, o cuando nos sentábamos nosotros con los estudiantes de secundaria de libertad, era ver, abrir esos espacios de confluir con otras personas con las que no te encuentras, o la gente del hospital, ¿no? Esa diversidad y poderla tener en una mesa y que encima eso informe creativamente algo, a mí eso ya me parece que es arte de acción, eso tiene que ver con creación. Entonces, bueno, para mí siempre han sido muy importantes las dos patas, las dos cuestiones, ¿no? La creación de grupo en el sentido de relacional, de arte relacional, de arte vincular, de arte que nos configura como grupos humanos en una mesa, pero que además nos está uniendo porque queremos crear algo, ¿no? Que nos representa. Pues tienes que poner ahí en la perola tiempo, ¿no? Mucho tiempo. Mucho tiempo, mucha sinceridad, tampoco. O sea, sinceridad en el sentido de honestidad. Cuando estábamos en el museo, por ejemplo, era una de las cuestiones que a mí más me preocupaba, vamos, más me preocupaba, ¿no? El tema, no sé, sí, los capitales, estas cuestiones que siempre se hablan de, bueno, ¿quién firma esto?, ¿cómo no se firma?, ¿el museo está detrás? O sea, como que esas cosas siempre se han intentado hablar mucho, ¿no? Porque siempre hay una parte ahí como, como que ya vienen estos del museo, porque no dejábamos de ser museo, que Chus es colaborador, siempre decía, no, yo no tengo nada que ver con museo, pero tienes, al final vas con el nombre del museo detrás, yo ni te cuento, ¿no? Entonces, esto era como importante quitárselo un poco, la institución es un espacio muy duro, o sea, generalmente todo el mundo desconfía de ella, ¿sabes? Yo solo notaba, entonces, yo era la primera que iba con muchos prejuicios a las mesas, y siempre digo, bueno, a ver, prejuicios en el sentido de ver cómo te presentas para que no piensen que vamos a hacer eso, pues una peli del musac, que muchas veces paradójicamente lo que quieres es que hagas una peli del musac, ¿sabes? Y dices, pero haces una peli del musac, que es lo que, dices, no, no es que no queremos hacer una peli del musac, es que queremos que la peli la hagas tú, la hagamos nosotras, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto es cuestión, sí, de mucho tiempo, de honestidad a esos niveles, ¿no? De decir, bueno, pues el musac es esto, pero yo soy Belén, chus es chus, somos personas que, o sea, hablarlo todo, intentar, sí, desde presupuestos hasta coautorías, cómo firmar todas estas cosas, o sea, todo como muy hablado, pero sobre todo tiempo, confianza, o sea, que la gente confíe, si no hay confianza, no, y para eso, bueno, pues es una cuestión de... Sí, que la gente se sienta, con el tiempo, que sienta que no es utilizada también, pero es que en el fondo eso es también, ¿no? Eso es, utilizada por la situación, sí. De alguna forma, pues, que tiene que aportar, y que estamos allí más o menos todos aprendiendo, que todos estamos aportando, y que hay espacio para todo, ¿no?, más o menos, que no lo sé, es que no hay fórmula. Sí, bueno, yo creo que eso es básico, esa metodología, ¿no?, de la autorrepresentación, o sea, de primero dar la herramienta, que esto, o sea, ¿no?, de ceder la herramienta, o sea, no te vamos a hacer una peli, vas a hacerla tú, esto es importante. Yo creo que eso sí que es algo que la gente... Primero le choca, ¿no?, y luego agradece. Es como que primero de, ah, pero tú eres el que sabes, pero si tú eres el que me tienes que decir, ¿no?, y ¿cómo hago esto? Entonces, cuando se dan cuenta que... Por eso yo hablo mucho de pedagogías críticas, de prácticas dialógicas, y tiene que ver con esto, de no, o sea, educador, o sea, yo de aquí, aquí no sabemos nada a nadie. Entonces, yo no voy a grabar con una cámara de algo que no... O sea, vamos a sentarnos a hablar, a escuchar, te voy a escuchar porque la que sabes de esto eres tú. En el caso de Putamina estaba clarísimo, ¿no? O sea, por eso fueron tantas las horas de conversación grabadas, ¿no? Entonces, esas metodologías de escucha yo creo que hacen a la gente entender que sí, que son los protagonistas, pero es que es una realidad, es que es verdad, es que estamos en esto porque estamos aquí para escucharte a ti, para escucharte, para entenderte, para hacernos contigo y para ver juntas cómo sacamos esa forma, ¿no?, esa forma, esa forma audiovisual, pero la vamos a hacer juntas. Yo no voy a grabarte lo que me cuentes. Por eso en ese sentido, a mí no me parece que el gesto de compartir la cámara, a mí no me parece como tan esencial, ¿no? Creo que llama mucho la atención y que absorbe así como mucho las miradas desde fuera, pero bueno, igual que en un proceso de creación audiovisual, no creo que la cámara sea lo esencial, porque hay toda una parte inicial de reflexión y, bueno, y continua, ¿no?, de reflexión. Hay una parte de grabación, hay una parte de montaje, hay una parte de presentación, hay siempre vueltas atrás y reescrituras. Entonces, no es el momento de la cámara. Pero a mí, por eso, claro, me ha extrañado cuando lo has planteado, ¿no?, digo, sí, pero si estamos haciendo entre todos y todas, pues la cámara es una parte, ¿no?, de todo eso. Entonces, no es... Quiero decir, que como que llama la atención porque, claro, lo que ve muchas veces, igual un espectador, si ves una película, pues ves lo que está grabando la cámara y no estás viendo el montaje, pero es que igual ese montaje también se ha hecho entre todos o no. Y tampoco estás viendo la planificación. Entonces, como que el proceso es mucho más largo y está mucho más allá de la cámara. A mí el momento de la cámara me parece un momento puntual que, obviamente, tiene que compartirse o no. Porque también ha habido casos en los que queríamos, yo qué sé, grabaciones un poquito tal, pues, oye, si yo controlo más, cojo yo la cámara. O si tú controlas más, la coges tú. Entonces, bueno... Sí, pero como gesto, o sea, decir, dar la cámara, ya no es solamente la literalidad de dar la cámara, ¿no? Es como realmente compartir, ¿no?, las herramientas de producción de alguna forma y de pensamiento. Para mí es eso, dar la cámara, más que el tal. Y eso sí que ocurre, sí. O sea, yo creo que, por un lado, quizás hay una tradición más de pedagogías críticas, ¿no?, que eso está ahí. El trabajo... Sí, bueno, es lo que informó un poco el departamento educativo. Desde el 2005, que yo lo fundé, siempre tenía claro que era un departamento que tenía que estar basado en las pedagogías críticas, entendidas de la forma más clásica, más freirellana, y de ahí para adelante, ¿no?, Guirós y toda la gente de la educación crítica, ¿no?, educador, educando, romper un poco esas barreras, empezar a pensar en modelos emancipadores también para todos, pero también siendo muy crítica con la educación crítica clásica. Entonces, ahí empiezas a hacer búsquedas de bueno y empiezas a cuestionarte. Esto de empoderar tampoco me convence. Entonces, esas búsquedas siempre han estado ahí. Entonces, había una búsqueda entre esa... ¿no?, esa manera de... Sí, educación crítica, pero educar a quién, para qué, no tendré yo que ver... En fin, todas estas preguntas que nos hacemos los educadores críticos, a veces demasiadas, ¿no?, que dices, Jobar, que te empiezan a alejar un poco de la noción de educación. Y luego yo también tengo una formación de historia del arte, trabajo mucho con el arte muy cerca. Siempre he sido como muy reacia, ¿no?, al arte más de museo, pero no al arte. Entonces, yo veía que había arte en otras cosas que yo las entendía como más artísticas. Entonces, al final, pues, bueno, te informas y te vas precisamente un poco de lo que yo traía era más, pues, más contracultura, más movimientos de calle, más de performance, más de arte más activista, por así decirlo, pero tampoco. Pero todo, o sea, todo como muy... Buscando esa otra manera, o sea, otras cosas que no las ves en la sala del museo y que para mí eran importantes y tenían que ver con generar espacios de enunciación y de ver otros relatos y de ver otras personas y de ver, ¿no? Y veía que ahí había un cruce súper potente entre un arte más crítico con el sistema, por así decirlo, con un sistema además del arte muy marcado, muy merchandising, etc, etc. Y que luego, evidentemente, pues, toda la pedagogía crítica ayudaba a que eso se pudiera hacer como realidad en cuanto, ¿no? Las comunidades, que fue algo que desde muy pronto se trabajó mucho en el departamento educativo. Cuando llegamos ahí, lo primero que hicimos fue ver dónde estábamos y qué personas había, ¿no?, en esa ciudad. Entonces, sí que teníamos ya una red ahí hecha de colectivos y de comunidades y de asociaciones interesante e importante. Entonces, bueno. Sí, yo veníamos un poco, yo venía un poco de eso, ¿no? De más de una educación crítica, de calle, comunitaria. Pero también vuelvo a decir, muy con mi idea de un arte más social y no por social de educación social, sino social de más abierto, ¿no? O sea, una democracia, o sea, que la cultura tenía que ser una cosa mucho más participada, que no podía ser una cuestión de cuatro artistas tocados por la gracia de la Bienal, que yo es lo que estaba viendo que se estaba convirtiendo eso. Entonces, bueno, hay muchísima trayectoria también, como te digo, desde los 60, 70, 80, de gente que ha hecho maravillas, que muchas veces además te las encuentras fuera de las artes visuales, te las encuentras más en la performance, en otros espacios, y había que aprender mucho de eso y había que llevarlo también, yo entendía esos espacios, ¿no? De educativos y sociales más amplios, no sé. Yo venía un poco de por ahí. Y luego ya pues me encontré con sus y la audiovisual. Yo, claro. Y yo ahí pienso también como la... Yo, si tuviera que buscar una filosofía de referencia, hablaría de la filosofía de Jonas Mekas. Para mí fue... Para mí ha sido esencial en mi formación y lo que representa, ¿no? Su forma de acercarse a la creación como totalmente libre, experimental, defendiéndolo amateur, defendiéndolo cotidiano, trabajando en la autorrepresentación, trabajando en los momentos íntimos y... Bueno, cuestionando también las instituciones. Entonces, bueno, creo que... Si tuviera que nombrar así una referencia que creo que sí que hemos llevado a la rara sobre todo, y quizás no sé si a otros proyectos, para mí sería un poquito la forma de trabajar y de pensar de Jonas Mekas, ¿no? De trabajar con lo pequeño, de dar importancia también a lo pequeño, a lo amateur y a que todo el mundo sienta que puede... que puede hacer y que puede estar. Y también como una forma de... de contar y de mostrar cosas que la gente las... se puede, no sé si identificar, pero que sí puede ver que, por ejemplo, con la obra de Jonas Mekas dices, ah, bueno, yo puedo hacer eso también, yo podría llegar ahí, ¿no? Porque hay otras obras que, por ejemplo, a mí me pueden interesar, otros autores, pero que la gente siente un rechazo. Entonces, bueno, siempre me ha parecido interesante también, como también a nivel pedagógico, como curiosamente la obra de Mekas conecta mucho con la gente, con el tiempo, ¿no? Poco a poco y va conectando... Al menos la gente se agarra a, bueno, cuál es espíritu amateur, esas ganas de hacer y esas ganas de vivir y de hablar de lo pequeño y de lo cercano. A mí me parece como... Pero yo siento como que es lo mismo al final. Claro. Es que ya estaba ahí todo. Quiero decir, que a veces no necesitas ni nombrar a... casi, las pedagogías críticas, porque para mí están ahí. Está todo mezclado. Pero eso no se nombran ya. Ya está bien nombrar. Sí, sí, sí. Está bien nombrar para dar referencias, es cierto. Pero que uno igual no se da cuenta porque lo tienes tan dentro, que lo llevas contigo. Sí. Es decir, que yo creo que está la antropología, la etnografía, me parece que está en la obra de Mekas perfectamente. Sí. Y están las pedagogías, ¿no? Pero bueno... Totalmente. Pero hay que definirse. Yo ya lo aprendo, cada vez soy más mayor y ya me doy cuenta que te tienes que definir bien, porque si no te definen, ¿no? También ocurre esto. Entonces, dices, no, es que yo me defino y me sitúo también aquí. También creo que hacemos una práctica muy situada y precisamente también la antropología, ¿no? También te enseña esto, ¿no? Decir, bueno, evidentemente todos tenemos, ¿no? Estamos sujetos a... y hay que tener claro desde dónde hablas y todas estas cuestiones. Entonces, bueno... Y luego, pues todo lo que está ocurriendo con el giro de colonial, que también me flipa, ¿no? Todo lo... Que estás empezando a ver que esto sí, evidentemente veníamos de ello y que de alguna forma, de forma muy intuitiva, estábamos ahí, pero es que además ahora son... ¿no? Son giros... Jo, epistémicos muy fuertes. Es así. Entonces, que todo eso lo puedas de alguna forma como llevártelo a las prácticas, me parece un súper lujo y esto lo podemos hacer gracias a un laboratorio independiente, porque posiblemente en una universidad no sea tan fácil poder investigar desde este lugar. Pero es que es casi... Yo creo que es algo como de definición de nuestro propio trabajo. Es decir, todo aquello que no salga de la comunidad, pues no tiene sentido. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para decir? Ni siquiera una línea roja, sino que es el grupo. Un poquito, como todo se hace a través de grupos, de alguna forma, tendría que ser el grupo el que decidiera qué es lo que quiere contarse, de alguna forma. O sea, que hemos estado en proyectos como, por ejemplo, complejos, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? De alguna forma, que tenían mucha complejidad a la hora de, bueno, de desarrollarse, de transmitirse, ¿no? Pienso, puta mina, ¿no? Pero ahí... Pero ahí es que lo toma el grupo, y en ese caso, sobre todo... Lo tomamos, el grupo. Sí, yo creo que... Porque también nosotros creo que podemos aportar a esa decisión con una mirada, a veces, pues en el caso de la minería, igual tú dices, bueno, pues yo estoy mirando un poquito más desde fuera y puedo aportar y se toma... Y por consenso se decide. Que es igual que, por ejemplo, con la rara trupa, también. O sea, que ha habido momentos que, bueno, que nos hemos cuestionado hasta qué punto hay determinados materiales que tienen que salir y, bueno, sobre todo, son la persona o personas, ¿no? Que los han generado y en... Y luego, eso puesto en común en una mesa, se decide, ¿no? Entonces, como que... Yo es que creo que está tan vinculado al grupo a que decida que eso puede salir, e incluso... Sabiendo que ha... Bueno, nos pasó con minería, ¿no? Con orputamina, sabiendo que... Que había materiales que se hacían públicos que podían suponerles algún problema. Pero ellas quisieron hacerlo y lo asumieron. Nosotros jamás se nos iba a ocurrir impulsarlas a que sacaran algo. Sí que podíamos intervenir en decir, bueno, vamos a poner encima de la mesa las cuestiones que son, que creemos que son esenciales. Pero vamos a ver a partir de ahí qué es lo que sale y qué es lo que queréis luego decidir. Y luego, siempre en los montajes tendría que intervenir las personas de alguna forma. De una forma totalmente... Que en el sentido de revisar todos los materiales, ¿no? Y darles esa forma final. Entonces, ahí hay decisiones que se... Que se toman... O, por ejemplo, en el caso de Hostal España. Hostal España no quisieron participar en el montaje. Entonces, claro, lo que hemos hecho son visionados. Que es participar en el montaje. Pues hemos hecho visionados finales. Y entonces, nadie ha dicho, no quiero que salga esto. Al revés. Lo que han dicho es que falta esto. Y entonces, pues vamos a añadir ese material, ¿no? Y eso también. Por eso digo que todo lo construye el... Bueno, todo. La mayoría lo construye el... Pero mira, una línea roja que estuvo clara que no se cruzó. Fue otro proyecto que no tenemos peli, que es el proyecto Teleclub. El proyecto Teleclub fue un proyecto que intentamos hacer en la... Que fue también de los primeros, junto con Putamina, de 2016. Lo pusimos en marcha. Y tratamos de... En un Teleclub de... Que los Teleclub son como espacios... Como bares comunales, por así decir, ¿no? Que tenían todavía algunos pueblos de aquí, de esta zona de León. Entonces, una persona, Raquel, puso en marcha un Teleclub en Navafría. Un pueblo de La Soba Arriba, de aquí de León. Y era una especie de centro cultural que nos parecía. Y todo el mundo nos hablaba de él. Como, oye, pues ahí donde Raquel están pasando cosas chulas. A lo mejor os interesa. Es un espacio de intercambio entre nuevos pobladores, ¿no? Y gente del pueblo de toda la vida. Y bueno, a nosotros también nos interesaba mucho también el tema de la ruralidad, ¿no? Y esta... Bueno, pues esta nueva ruralidad, eso como se quiera llamar. Ver qué ocurría ahí. Y fue un proyecto en el que estuvimos casi dos años trabajando. Y a los seis o siete meses... Bueno, estuvimos dos años trabajando. Pero realmente con Raquel, Teleclub y demás, estuvimos seis meses o así. Porque al séptimo cerraron el Teleclub por un problema en el pueblo. Y al octavo Raquel dijo que no quería saber nada del proyecto. Y nosotros teníamos grabado ya meses del Teleclub. Teníamos bastante material. Y queríamos... Y evidentemente fue un palo para todos el cierre del Teleclub. Pero el grupo, éramos un grupo de siete, ocho personas. Estábamos como intentando llevarlo a otro lugar. Buscando, ¿no? Pues seguir esa investigación audiovisual y poder... Pero al final Raquel se retiró de ahí y nos retiró. O sea, el material se nos cayó y ese proyecto terminó ahí. Terminó ahí también, en cierta manera, por respeto a Raquel y a... Evidentemente hay márgenes que no íbamos a utilizar ya. Que eran ya la mitad de la película. Entonces ahí fue... Eso es una línea roja, está claro. No puedes utilizar material de una persona que aunque te diga a mitad del año que no quiere continuar y que preferiría no verlo publicado. Entonces ahí se te cae un proyecto. Es que me pillo hace un momento de mucho cuestionamiento, ¿no? Autocuestionamiento, ¿no? Cuando trabajo con gente joven, cada vez más joven. Y noto que me cuesta más llegar a ellos. Precisamente porque su imaginario está totalmente... Claro, yo diría que invadido, ¿no? Por Netflix. Así, por resumir. Pero que en el fondo es eso. Que es por la monoforma. Que tendrá todas sus cuestiones interesantes. Pero donde otras formas, ¿no? De imagen, pues no interesan. Entonces, no lo sé. Yo hasta ahora tenía el secret. Tenía una fórmula mágica que era Jonas Mekas. Pero veo que se empieza a caer también. Porque ya ni eso. Ya ni eso les interesa. Porque inmediatamente surge que son... Que eso es lo mismo que hacen los stories de Instagram o no sé qué. Y... Entonces, no lo sé. Creo... Bueno, yo creo que es como que es necesario volver a mirar, ¿no? Lo de siempre. Y volver a escuchar, ¿no? Volver a descubrir, ¿no? Qué es lo que hay que mirar, ¿no? Y a dónde hay que mirar y por qué. Y eso tiene que ver con las imágenes y para mí también con los sonidos, ¿eh? En un espacio audiovisual. Entonces, bueno, para mí creo que es una lucha y también en todos los proyectos, ¿no? Porque hay que tratar de comunicar otras formas de estar. Y, no sé, fue muy claro en el proyecto que hicimos de Libertad que empezamos... O sea, una de las partes de los talleres que hicimos fue compartir con ellos películas. Pero claro, era nuestro imaginario. En ese sentido, parece que es imponer nuestro imaginario al suyo en vez de compartir el suyo. Pero el problema es que en esta cultura en la que vivimos en este país, en este espacio sociocultural, que también es sociopolítico, no ha habido forma de que la gente joven se haya acercado a otros imaginarios. Entonces, lo único que podemos hacer es abrirles una ventana en la pared de al lado para que vean que, aparte de lo que había por la puerta, hay otra y otra ventana en la otra pared y otra ventana. Entonces, es lo único que podemos hacer. Y, a partir de ahí, yo escogí una película que estaba convencido que les iba a encantar a los chavales de 16 años. La odiaron, pero se acordarán siempre de ella. Es una película preciosa. O Liberty, de Ben Rivers. Pero es igual. Lo único que podemos hacer es compartir y abrir ventanas para que vean y escuchen, que es como airear. Pero bueno, también llega un momento que te cuestionas si es ya tú que te vas haciendo mayor, que estás más desconectado del imaginario establecido actualmente, donde es evidente que no puedes criticarlo sin más, sino que también hay elementos que son interesantes y que también trabajar con ese mismo imaginario, pero de una manera crítica, cuestionándolo, también da resultados interesantes. Sí, y para mí también hay un problema ahí en la educación artística bestial. Entonces, no hay ninguna educación. O sea, es que no soltamos ahí a los chavales. No es que les soltemos. Es que nacen bombardeados por millones y millones de imágenes y de audiovisuales y de tal, y tienen cero educación crítica ante las imágenes que les rodean. Entonces, están absolutamente... Y peor que van a... Vamos, que no hay. Que no hay. Que hay un problema educativo fuerte. Bueno, yo no sería tan tajante... Yo creo sí que encuentro en el ámbito formal, pues, algunos... educadores y educadoras que sí, que están tratando de presentar otros imaginarios al alumnado. Creo que sí, pero es como que llegamos tarde, es la sensación que tengo. Entonces, es algo que hay que hacer, evidentemente, fuera de la educación formal. Incluso yo pienso que el problema no es sólo la educación artística, que es la educación, pero que es lo de siempre, es la educación. Es cómo educar de una manera crítica desde los tres años o desde los cero años. Entonces, yo no lo sé, no me gusta criticar así en general todo, pero creo que hay muchos déficits de una educación crítica, participativa, de autonomía, de cuestionarlo todo, no sólo las imágenes. Entonces, evidentemente, eso falla a nivel formal y se hace de una manera muy limitada en los espacios universitarios. Creo que hay algunos espacios, yo qué sé, estoy en la ICAM, en la Escuela de Cine, pues creo que sí, que se está haciendo. Por lo menos, yo estoy en la diplomatura documental, veo que ahí sí, no puedo hablar por otros espacios. En las Bellas Artes veo que sí que hay profesores y profesoras que están en ello. Entonces, no quiero criticarlo todo, pero es que veo que es tarde, que es muy poco, ¿sabes? Entonces, es gente que está a punto de terminar como su formación y no da tiempo en un año o dos años en cambiar toda una forma de actuar, de pensar, de respirar, de mirar. Porque vienen de una infantil y de una primaria. Claro, vienen de todo un proceso... Absolutamente desformateado. Entonces, claro, es verdad que las instituciones que imparten la educación formal deberían trabajar esto. Yo creo que en otros países se hace, o me suena, ¿no? Quiero creer que se hace, pero creo que aquí se hace mínimamente. No sé, aquí se hace mínimamente y muy mal. Y yo sí que creo que hay un tema ahí con la educación artística en concreto. Hay como una búsqueda sistémica de apartar a la gente del pensamiento crítico, así lo veo. Claro, luego en la universidad lo que dices, sí, habrá gente con ganas de intentar cambiar las cosas, dar las gracias de otra manera, pero es que ya te llega la gente preguntando qué tengo que hacer. Es su pregunta. Depende cómo te aproximes, por ejemplo, a materiales generados en el laboratorio. Si te aproximas desde filming, yo no sé, posiblemente te falta contexto y te vas a hacer muchas cuestiones e igual enseguida cambias. La oferta es muy grande y las preguntas que te planteas son igual demasiadas, ¿no? También, y no corresponde a las formas que tenemos de consumir audiovisual. Pero, sin embargo, si vas a una presentación de un proyecto donde nos esforzamos en hablar de los procesos, donde tú ves a las personas que han participado y te haces consciente realmente, interiorizas que es un proyecto realmente colectivo, entonces creo que esos espacios sí que los entiendo como espacios educativos totalmente. No sé las posibilidades educativas que tienen los materiales aislados, pues ojalá, ojalá, pero si no están contextualizados, como tú comentabas, contigo en una clase, veo que es complejo, porque ahí, bueno, no están arropados por un espacio bueno, amable, ¿no?, donde se puedan disfrutar realmente. Porque nosotros también lo hacemos para disfrutar, lo que pasa es que, bueno, también tienen sus lados de aristas. Sí, no estoy pensando, por ejemplo, con el proyecto de La Rara Truu, yo sí que conozco dos profesoras que utilizan la página de La Rara mogollón en sus clases. O sea, sí que utilizan como recurso metodológico pues las autoentrevistas, me contó el otro día a María, una amiga que da educación infantil, ¿no?, creo que sí es educación. O sea, utilizan los recursos de esa página para luego llevarlos a la clase. Entonces, sí, sí, por supuesto que como recursos educativos y eso que yo que las conozca directamente porque las tengo muy cercanas, pero a lo mejor, no sé, sí que hay gente que lo está utilizando. Y por eso nos hemos esforzado mucho en contextualizar todos los materiales, ¿no?, o sea, como los audiovisuales, pues siempre en la página web tenemos o mapas interactivos, información, no sé, siempre hay más materiales que acompañan y que eso realmente sí que creo que son espacios educativos interesantes. Si tuviéramos, estoy pensando ahora mismo que si tuviéramos una persona salaria en el lab, por ejemplo, se podría poner a hacer esto, sería maravilloso que lo intentamos una vez, intentamos una vez pensar en cómo poder poner en circulación los documentales dentro del circuito de, estuvimos hablando de Estados Unidos, pero bueno, europeo, o sea, porque sabemos que sí que hay repositorios que luego se utilizan para educación, pero bueno, no surgió, no pudo ser, no fue a más, pero ya a lo mejor sin ir a tanto, pero sí como a lo mejor acompañar a las unidades didácticas con cada peli, que también lo hemos intentado con libertad de alguna manera. Bueno, ahí están, yo creo que son unidades didácticas experimentales. Ahora mismo está todo colgado a la página del lab, a partir del lab, L-A-A-V.es, hasta te derivas a la página de la rara, que sería la otra gorda, la otra que tiene el material de la rara. Pero a partir del lab.es, entras a todos los proyectos que ha hecho el laboratorio y también hay un link a la rara troupe. Están los proyectos y ahí no están las películas en abierto, sino que están en filming, parte de las películas. Entonces, bueno, filming, que es una plataforma que es cierto, es una plataforma de pago, pero bueno, consideramos... En principio la voluntad nuestra era tenerlo en abierto en la página, pero luego comprobando los visionados que teníamos nos dábamos cuenta que no llegábamos a casi nadie, llegaba muy poquito espacio, ¿no? Entonces apostamos por esta plataforma como eso, como un espacio al que pudiera llegar la gente, bueno, como tratando de que se complemente con los materiales que tenemos en la web. La rara tiene bastantes ejercicios audiovisuales que se pueden consultar todos en abiertos en la página de la rara, que es raraweb.org. Cualquier persona que nos ha solicitado materiales, que ha solicitado a veces proyecciones en determinados espacios, siempre se han cedido los materiales para consulta, para visionado, incluso para proyecciones en determinados espacios. Estamos encantados si la gente puede pagar si es una institución, pero si hay determinado un cineclub, o es una persona, un investigador, un estudiante o alguien que le interesa, sin más, que nos escriban porque nosotros… Sí, primamos mucho también que vaya, si puede ser que vaya parte de los equipos a presentarlas, porque para nosotras eso también es parte de ese proceso de generación de grupo y de eso, ¿no? Darte cuenta de la autoría también es ir a defender la obra que hemos hecho en conjunto, ¿no? Entonces, siempre que podemos, si se puede, eso, pues va la peli que sea más alguien que haya participado en ella. Libertad, ¿no?, que es un proyecto que hicimos a partir de las grabaciones de una mujer que había vivido la represión durante la guerra civil y la posguerra, y le pilló la guerra con 16 años, y entonces planteamos un grupo de esto, una comunidad de aprendizaje formada, pues, precisamente por chicos y chicas que tenían su edad cuando se había encontrado ya con la guerra, pues, 16, 17, 18 años, en la última etapa del instituto, y junto con profesores y profesoras, con nosotros, con algún cineasta, entonces, artista, ¿no?, generamos este grupo de trabajo y estuvimos siguiendo su itinerario, ¿no?, de alguna forma, geográfico, por prisiones, ¿no?, por la geografía española, ¿no?, del norte de España, o de Iberia, y, bueno, a partir de ahí, bueno, hicimos un proyecto con una película acompañada por un mapa interactivo donde se pueden consultar todos los documentos, es muy bonito porque están todos los documentos del proceso, entonces, un poquito en relación a lo que decía antes, pues, con los chicos y chicas, nosotros empezábamos, nosotras empezábamos tumbándonos en un suelo con moquetas ahí en el departamento, apagando las luces y escuchando la voz de esta mujer, que yo había grabado unos años antes, entonces, hacíamos sesiones de 15 minutos de escucharla tirados, encendíamos la luz, nos sentábamos y empezábamos a hablar, entonces, ese gesto de intentar hablar, ¿no?, de intentar entender a una persona que muchos años antes había sufrido determinadas situaciones, bueno, fue la forma de comenzar el proyecto y a partir de ahí ya fue un proyecto que se desarrolló en la parte fílmica en 16 milímetros, con lo cual tuvimos que aprender a utilizar una cámara de 16 milímetros con lo que implica de aprendizaje, ¿no?, ya de audiovisual, ¿no?, Más luego revelar, revelamos toda la película ahí en el departamento, o sea... Que decimos todo súper artesano y como reflexionando no solo sobre la memoria, no solo sobre la sociedad actual y la pasada, sino también sobre lo que es el elemento audiovisual, lo que era la imagen... Eso tiene que ver con lo que nos preguntabas antes de la educación sobre la imagen, ¿qué queremos? ¿Filmar? Porque cada segundo de esta peli cuesta un dinero, entonces, vamos a ver muy bien, no estamos ya con la cámara grabando, en digital, ¿no?, no, o sea, mira a ver dónde pones la cámara, qué cuadras, ¿no?, y que tengas claro que esto es lo que quieres, puedes pensarlo lo que quieras, piensa la imagen, que eso es algo que ya es revolucionario, ¿no?, en estos momentos, piensa la imagen que vas a grabar. Eso fue muy chulo y ahí sí que es cierto lo que decías, que se está haciendo un trabajo de educación de la mirada que... Putamina... Putamina fue un proyecto... También me parece como interesante ver... Bueno, cada proyecto del lab surge y nace de forma diferente, diversa, también se firma de forma diferente y diversa, pero hay como... Putamina es como un proyecto súper situado en un momento concreto de algo que estaba pasando en León cuando nace el laboratorio en el verano del 2016, que es el encierro de los mineros en el Pozo Aurelia en Ciñera de Gordón, aquí cerquita de donde estamos, a 40 kilómetros. Entonces estaban realmente encerrados en la mina pidiendo un cierre ordenado, no estaban ni tan siquiera pidiendo que continuar los trabajos porque estaba claro que la mina se iba a cerrar, pero bueno, de alguna forma estaban pidiendo buenos despidos y un cierre ordenado de la mina. Y en ese momento había una compañera trabajando con nosotras desde la universidad, con Ciunanue, que era de Ciñera y fue la que nos dijo, chicos, esto hay que ir para allá porque se han encerrado cinco mineros, uno de ellos es amigo mío y yo creo que esto deberíamos de alguna forma como intentar hacer algo con ello. Y así nos fuimos para allá, con muchas dudas porque no sabíamos tampoco, bueno, cuál es la narración aquí, pero con ese pálpito de aquí está pasando algo y aquí hay que estar, que así fue la realidad. La historia no estaba tanto debajo de la mina con esos mineros encerrados que estaban en su lucha particular, sino estaba en la superficie con un montón de mujeres que estaban ahí con muchas cosas que decir y enseguida pues haces un poco de escucha atenta y te das cuenta que donde había una historia era arriba en la superficie y que estas mujeres la querían contar y así fue poco a poco, a través de Conchi vuelvo a decir, que fue un poco nuestro nexo de unión con el pueblo y con ellas, como empezamos a... 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 a idear puta mina con ellas, con las mujeres, ¿no? y con lo que querían contar sobre lo que era la vida ahí en Ciñera y la cuenca minera y los encierros y todo lo que quisieron contar. Claro, y según lo decías, hay... como que nos asustaba un poco empezar tan rápido un proyecto cuando sí que nos gusta ver las posibilidades reales que tiene y sí que fuimos con la intuición, pero también hemos ido con intuición a otros proyectos, que también está bien decirlo, que no han salido adelante, ¿no? También, verdad. O sea que sí, que hablamos de lo que resulta, pero bueno, que en el camino hay proyectos que hemos intentado y que no han salido. Y Hostal España, pues es el proyecto que hicimos en un pequeñito hostal de... de la ciudad de León, donde solamente están viviendo, estaban en el momento y siguen viviendo gente mayor, ¿no? gente que llamamos de la tercera edad. Entonces, bueno, era el hostal de unas amigas y con lo cual teníamos mucha confianza, yo ya lo conocía y bueno, pues pudimos acercarnos un poquito con las cámaras y con los proyectores, con ellos y ellas, sobre todo las mujeres, se animaron a participar en este proyecto de intentar, bueno, coger la cámara y pensar que era su día a día y a través de eso intentar entender qué significa, o eso decimos, ¿no? qué significa ser mayor, si es que tiene que significar algo. Y entonces, pues al final, pues dio lugar a eso, a un audiovisual donde ellas, principalmente, y algunos de ellos y también las trabajadoras del hostal y nosotros, yo también estaba por ahí, evidentemente, pues bueno, tratamos de contar nuestro día a día y a partir de ahí, pues bueno, yo creo que se ve bastante bien o que nos acercamos de otra forma a cómo se representa la gente mayor, ¿no? en este caso, como ellos, ellas se autorrepresan. No, yo es que lo tengo claro, claro que es un proyecto político, pero creo que tiene mucho que ver, o sea, que no podía ser de otra manera. Yo creo que, es que no sale de hacer otras cosas, yo no podría estar en otro tipo de proyectos o contando todo, no sé, es un proyecto político tanto en la forma como en el fondo también, o sea, la manera de hacerla para mí es política, entonces ya me vale, podría estar hablando a lo mejor de otras cosas, pero es que además estoy en cosas que quiero estar, porque creo que también tiene que ver con, vuelvo a repetir, con que no hay un ellos y un nosotros, sino que somos nosotras, entonces yo estoy en cosas que a mí también me interesan y me dan, yo no estoy haciendo un trabajo de ayuda para otros, por así decirlo, ¿no? Sino que estoy siendo muy consciente de que la transformación política nos compete a todas como comunidad, y por eso hablamos tanto de comunidad, con toda la complejidad de esa palabra, pero es que es verdad, lo tenemos que hacer colectivamente, lo tenemos que hacer juntas, seamos todos los diferentes que seamos y los temas son políticos porque son los temas centrales, son los temas que nos tocan, son los temas que hay y son los temas a los que vas a llegar aunque te pongas a trabajar sobre las hormigas, estoy convencida, porque cuando trabajas con personas, lo que sale ahí y de lo que se pone en juego son cuestiones fundamentales que nos están igualando en cuanto emociones, miedos, superaciones, y claro que la política está clara, para mí es una cuestión de justicia social, de que todos tenemos que participar de otra manera, en mi caso, como trabajadora cultural que me considero, tenemos que, esto de la cultura nos pertenece a todas, entonces hay que pillarlo por algún lado, haciendo pelis juntas es fenomenal, pero para mí ahí está la política, en cómo hacerlo, en cómo abrir espacios de democracia cultural donde las voces sean más plurales y donde estemos todas y representadas con las cosas buenas, malas, regulares, controladas de nuestra diversidad, con todas, no, pero eso tiene que estar, entonces para mí es político cien por cien, pero bueno, yo me consigo una persona muy política, también te digo, sabes, en mi día a día y en mi, no de política de pancarta, sino que creo que todos mis actos y todas mis decisiones son políticas, mi trabajo también, evidentemente. Sí, no, yo, vamos, yo, bueno, estoy de acuerdo en cuanto a que es un proyecto político, pero bueno, al final es decir, definir que a que llamamos político, ¿no?, y que creo que tiene que ver con lo que has dicho, ¿no?, con un tema de justicia social entendido de forma muy, muy amplia, y, ¿no?, incluso que va más allá de las personas y de los seres vivos ya, ¿no?, es decir, que va también a nivel del planeta y de todo lo que, y de todo lo que, no sé, de dónde estamos, ¿no?, todo el espacio donde estamos, el espacio humano y el espacio físico, entonces, bueno, yo creo que sí que es político. Yo recuerdo siempre que, al principio, cuando estábamos haciendo como las, las, digamos, las líneas fundamentales del lab, escribiéndolas, y que los íbamos a comunicar, pues para algún, no sé si para un, para definirnos y para comunicarlo en la página web, tú hablabas de que era un proyecto crítico, y yo lo ponía en duda en el momento, y digo, joder, es que no entiendo que tengamos que poner aquí esto de lo crítico y tal, y no, es que con el tiempo me he dado cuenta y digo, sí, pues, joder, que de alguna forma es obvio que estamos, que tenemos un planteamiento crítico, ¿no?, con muchas cuestiones, y en ese sentido también es político, pero es que la política, como, bueno, como ha dicho Belén, yo creo que está en todas partes. Es algo más sutil, quizás, y algo más expandido, que nos afecta a nosotros y a nosotras, y que puede afectar a otras personas. Pero, dicho esto, si yo siempre me preguntan esto, siempre recuerdo, por ejemplo, momentos hitos, ¿no?, que ha habido en la marcha de proyectos, en los procesos, yo recuerdo que a mí me gustó muchísimo en Putamina, hubo un momento en el que teníamos casi dentro de la comunidad o del grupo de mujeres mineras, había dos grupos que venían de diferentes, básicamente, de diferente procedencia casi geográfica o asociativa, y entonces tenían una, casi una discusión o un enfrentamiento, una manera muy diferente de verlo. Y a partir de las conversaciones, sin más, porque no hicimos nada, a partir de conversar y conversar, llegó un momento en que esos dos subgrupos que estaban, no diría enfrentados, pero estaban separados, que casi decíamos, bueno, aquí es que casi no hay comunidad, porque realmente están viendo las cosas de manera muy diferente, a partir de conversar llegaron a, bueno, llegaron a entenderse perfectamente, cada una con sus diferencias, pero que llegaron a hacer, en ese sentido, a hacer más comunidad. Entonces, por ejemplo, como ese tipo de, bueno, digo, como que ese momento lo entiendo como un logro, ¿no?, de que el proyecto en su proceso de diálogo generó una comunidad. Entonces, a mí eso me pareció muy bonito, porque además se vio, pero creo que hay muchos otros logros que son tan sutiles que no, que igual no somos conscientes o no le... Es verdad que para, que antes lo hemos apuntado un poco, las presentaciones de las pelis son momentos, son una pasada de momentos, porque es cuando la gente realmente, si queremos hablar de eso, pues les ves que realmente se empoderan, ¿no?, o sea, más que empoderarse es que son conscientes de que han creado una película, y eso da, eso es un subidón, claro, que entiendes a los artistas, porque es un subidón crear, pero que lo hagas sin llamarte artista, mola también mucho, ¿no?, queremos vivirlo, y yo eso lo veo cada vez que se sientan en una mesa a defender sus pelis, y a decir, y tal, ¿no?, y eso ya son, me parece, como momentos muy transformadores para cualquier persona. Y luego, yo siempre hablo, volviendo al rollo de mi tema de erosionar las instituciones, que que el Musac, que aceptara la donación de las pelis del Lab, ha sido como una manera de, por un lado, cruzar esa fina línea que siempre te ponen entre proyecto educativo y proyecto expositivo artístico, que eso parece como que eso lo tienen al orden del día, lo que hagas en educación no pasa al otro lado, entonces, eso nos lo hemos cargado con los proyectos del Lab, y por otro lado, introducir voces, narraciones, historias, que de otra manera no van a estar en una colección de arte contemporáneo público, entonces, para mí eso es un súper logro, que ha conseguido el laboratorio y todos los grupos que han trabajado ahí, y eso me parece el logro. Entonces, a nivel, ya, ahí está bien con Chus, que el tema de eso de más personal y demás, cada uno, me imagino, en la rara truque, me imagino que de las ciento y pico personas que han pasado, cada uno se habrá llevado su cosita, pero para mí la cosa así como más tocha, más grande, como que ha podido, que pienso que ha podido abrir, que pequeña grieta ha podido abrir el Lab a nivel institucional, ha sido eso, entrar en la colección, en una colección pública. Y cuando una educación crítica y un proyecto político llegue a los que diseñan las propias instituciones, pues entonces habrá una transformación, porque lo que es una pena es que dependa de las personas que estén en ese momento y el margen que les dejen, entonces como que tiene que haber una transformación. Es posible, no sé si la pregunta es posible que haya un cambio en las instituciones que puedan acoger este tipo de proyectos, pues es posible, pero que estamos un poquito lejos desgraciadamente también, porque tienen que cambiar esas estructuras y lo político, entendido en el mejor sentido de la palabra, también en cuanto a participación ciudadana, pues no ha llegado todavía, ¿no? Entonces eso tiene que llegar a cómo se diseñan estas estructuras, ¿no? Entonces a partir de ahí habrá un cambio. Sí, porque yo lo que he visto y lo que he vivido en el museo es que parece que todo depende de la dirección que vaya a llegar. Y es que eso es una falacia, o sea, eso no va a ocurrir nunca. La dirección que vaya a llegar es como... Sí, eso no permite crear a largo plazo tampoco. No, no cambia estructura, no implanta ninguna ideología emancipatoria de ningún tipo, no. El director es un contratado para hacer una programación que se queda muy en la superficie, en el maquillaje. Realmente los cambios gordos no vienen de una dirección, o sea, vienen de los espacios que te dicen cómo tienes que contratar y cómo tienes que hacer menos ruido y cómo tienes que conseguir dinero privado, que es lo que te están diciendo a día de hoy. Venga, el director que venga, lo que va a encontrar es eso. Emprendimiento, empresa privada y macro exposiciones para públicos. Esas son las consignas que se siguen a nivel cultural ahora mismo en las instituciones. ¿Que luego hay gente dentro que hace cosas chulas? Sí, por supuesto. Pero eso, hay gente dentro que hace cosas chulas. Bueno, las ganas de hacer cosas, ¿no? A pesar de problemáticas que hemos estado comentando, hay un gran placer en lo que hacemos, ¿no? Y surge del deseo, entonces hay un deseo interior, que por lo menos yo puedo hablar a nivel personal, que tienes de hacer proyectos, compartir proyectos, aprender, meterte en líos y salir de ellos y seguir. Y entonces sí que hay, digamos que es la búsqueda de ese, bueno, que es por un lado un placer, pero que hay un placer a muchos niveles, a nivel creativo, a nivel social, a nivel político, ¿no? Desde como muchos niveles, bueno, hay unas ganas de hacer y de disfrutar y de cómo entiende uno la vida, pero creo que no es muy racional, ¿sabes? Como que son algo que surge de dentro. Yo lo vivo así. No lo vivo tanto como que sienta que hay una necesidad de cambiar el mundo y que yo pueda aportar algo ahí, sino que es mi propia necesidad de hacer cosas y de aprender y de, bueno, de no poder parar lo que me hace, independientemente de las condiciones en las que estemos, que a veces yo me olvido de ellas, ¿no? Es decir, que igual dentro de, si haces esta entrevista dentro de diez años, te diré, ¿y qué año fue lo de la pandemia? ¿no? Porque no, o sea, que no me entero mucho. Eh, jo, a mí me pone muchísimo, es un proyecto, o sea, me pone el de estar, o sea, me interesa, o sea, lo necesito, lo necesito porque es un estímulo, para mí es un espacio estimulante, entonces yo si no estoy en un espacio estimulante es que no tengo... Y eso es lo que me pasó cuando vi que todo esto se me acababa en el museo, y digo, ¿qué hago aquí? Ahora estoy muerta. Entonces hay que buscar espacios estimulantes y proyectos estimulantes a nivel intelectual, humano, gente con la que puedes, realmente estás haciendo lo que quieres hacer. Es lo único que nos queda. Para, vamos, yo es lo único que tengo en la vida. Poder elegir todavía, que tengo mucha suerte por cierto, por ello, ¿no? Todo el mundo lo puede haber, pero yo puedo elegir los proyectos donde quiero estar y en qué me quiero meter, y me quiero meter en cosas estimulantes de las que me nutro y de las que aprendo. Para mí el aprendizaje es como, bueno, con el lab estoy ahí, vamos, estoy aprendiendo un montón de cosas. Entonces, porque además son proyectos que ya me pasaba con el DEAC, ¿no? Que como te tienes que articular con tantos colectivos, con tantos grupos, con tantas personas, cada puerta de esas es como aprender algo nuevo también, ¿no? Es como... Yo con la minería flipaba, no tenía ni idea de tal, y fue todo como... Me daban ganas de ponerme a leer, pues tal, de no sé qué, de las luchas obreras del siglo XX, entonces empiezas a trabajar por ahí. El tema de la ruralidad, pues todo me parecían como temas ahí como que, ¿no? Que te mantienen, que tal, no sé, los jóvenes, todo, todo, todo. A mí, cada colectivo es un mundo y es una oportunidad de aprender de ellos, de tal, que en el fondo es, pues aprender también de mí, ¿no? Y de cómo... Con los viejos, ahora estoy emocionada, ahora ya solamente quiero estar en ese tema de la vejez y de la muerte, y de la enfermedad y todas estas cuestiones porque son cuestiones que nos atañen, la salud mental, a quién no le atañe el tema de la salud mental o el malestar psicosocial, en fin, es que no estamos hablando de lo que hemos hablado antes, ¿no? Son cosas que yo creo que a todos nos interesan, pero además tienes el plus de que lo creces y lo cruzas con la creación y con lo más experimental y con la antropología, entonces es un espacio muy estimulante, a mí me da mucha vida. Gracias.